El Vida El Vida El Vida El Vida El Vida El Vida Dejarme, por Dios, dejarme, dejarme llorar por dentro, que no quiero ni enterarme de lo sola que me encuentro. Sin por qué me ha olvidado el hombre de mi delirio, si yo un día me he enterrado y me he puesto a cuatro sirios. Dejarme ir con mis pesares, que estará viviendo la aurora. Y que le llorar amaré, suyendo a cruzar. El Vida 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 El Vida